Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar la situación Rastros una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamoramos con lo que decías Y verte dormido en mi fantasía Bebe, lo que te pido, ven a ver Lo que mis hijos no quisieran Pasé un día y me vean al amanecer Bebe, lo que te pido, ven a ver Lo que mis hijos no quisieran Pasé un día y me vean al amanecer Tengo mis planes Tengo mis planes Tengo estas para amarte Yo en la soledad Te vivo y mi amor Para enamorarte Yo no quiero amarte Yo aquí me espero Yo aquí me espero Solo vente, vente, vente Yo hago diferente Yo aquí me espero Solo vente, vente, vente Vente, vente No sales de mi mente Yo aquí me espero Solo vente, vente, vente Yo sé como quererte Dime que sí, dime que sí Voy a tenerte Tengo mis planes Tengo mis planes Tengo mis planes Tengo mis planes